Los ciudadanos somos responsables de las decisiones que se toman en el país. Con nuestro voto hemos elegido presidentes, alcaldes, gobernadores, porque es nuestro derecho. Y ahora podremos hacerlo igual con el Acuerdo de Paz, a través de un plebiscito. Y es un momento histórico. Nosotros los colombianos nunca antes habíamos tenido esta oportunidad de participar en una decisión tan importante como es apoyar o no este Acuerdo de Paz. Y todos somos todos, sin excepción de raza, color o género. Todos tenemos derecho a votar. Entre más personas votemos ese día, más transparente será la decisión que tomemos. Por eso es muy importante que todos decidamos en este plebiscito sobre el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC.